Antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse activando la campanita y dejar un like si no queréis que este perrito muera ahogado en la lava. Así que en los próximos 10 segundos tenéis que darle like al vídeo y suscribiros activando la campanita para que este perrito bebé no caiga en la lava. Y bueno, ¡dentro vídeo! ¡Hermanito! ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo vecindario, ¡mira! ¡Oye, mira! ¿Qué? ¡Uy, un cerdito bebé! ¡Los gatos! ¡A ver, a ver! ¡Uy, es verdad! ¡Se los quiere comer! ¡Hay tres gatitos y hay un gatito pequeño! Oye, pero Serpen, ¿a ti no decías que no te gustaban los gatos? ¿O sí te gustan? Yo no dije que me gustan, dije que no soy un gato. ¿Y entonces por qué cuando te dicen que eres un gato te enfadas tanto? ¿Cómo si le tuvieras rabia a los gatos? Yo soy ocelote, po. Vale, pero imagínate, yo soy una oveja y si me llamo... ¿Y cómo si te llamo perro? No, pero a ver, un perro y una oveja no se parecen. Pero un gato y un ocelote sí, ¿eh o no? Que tengo razón. Bueno, eso sí. ¡Uh! ¡Uy! ¡Crució rápido! ¡Crució muy rápido! Oye, pues una cosa, el chancho también tuvo un hijo. ¿Lo has visto? Tuve un hijito. Bueno, doble hijo ahora. Bueno, bueno, vamos a venir a esta casa. ¡Uy! ¡Hola, abuelo, vecino! ¡Hola, paparazzi! Oye, bonita casa de diamante y oro, mitad. Es muy chula. Somos nuevos aquí porque... No, no somos pobres. No, no somos pobres. No somos pobres. Te digo el por qué. Yo huelo a pobres. ¿Y más pobres que son? No, yo no soy... A ver, a ver, a ver. Yo ya sé que eres presumido, ¿eh? Pero no, ella me es pobre. Yo no soy pobre. De hecho, le he robado dos esmeraldas al aldeano. Soy millonario. Le he robado dos esmeraldas. ¡Ey, manito! Le he robado dos esmeraldas al aldeano. ¡Sí! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué haces? Pues entrando a tu casa, ¿no? ¿Qué haces acá? Vamos a entrar, ¿no? Estamos entrando a la casa, güey. ¿Estamos viendo cómo es la casa? Es que se abrió uno de mis hermosos cofres. No, 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 no. Yo no abrí ningún cofre. No se abrió los míos. Imaginarte. Oye, pero una cosa. Uno está vestido de oro y otro está vestido de diamante. ¿Qué pasa? ¿Que sois mitad y mitad? Ajá, porque yo soy el hermano diamante y él es el hermano oro. Ah, vale. Pues una cosa, hermano diamante. Sí, sí. Yo quiero una casa de... No sé, para vivir. Porque hemos venido de nuevo el Ocelot y yo. El Ocelot es que le gusta meterse a la hoguera. Porque como tiene mucho frío, pues se mete ahí. Mira, y le encanta. Se pone calentito. Come, come. Tonto. Come. ¡Come! ¡Estoy llamo tonto! ¡Eh! 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 ¡Espérate, hermanito! ¡Corre vamos a la casa esa. ¡Cállese ahí! ¡Qué nos la regalan! ¡Vámonos! ¡Qué nos la regalan! ¡Uy! ¡Emonito! ¡Como todo un gato! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Emanito, nos tenemos que vengar! ¡Vente, hermanito! ¡Vamos a vengarnos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Emanito! ¡Ven! ¡Emanito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú me han hecho! ¡A ver, a ver! ¡Uy! Hermanito, este me cae bien. El chihuahua me cae bien. El vecino oro. Yo creo que el oro es más amable, güey. Sí, es más amable. Y el otro es muy presumido y ha matado a un gato. Oye, pues tenemos que ir a un plan para matarlo porque lo ha matado, pobrecito. Tú tranquilo, que seguro que podemos alimentar a más gatos y que se reproduzcan. Oye, pues una cosa, a ver este cofre. Hermanito, hay una espada de hierro. Hay una espada de hierro. Cógelate ahí en el cofre. Uy, que hay un libro. A ver. A ver, pobre vecino antiguo, del Pepe. Lo voy a leer. ¿Qué pasa? Espera, espera, espera. ¿Cuál es mejor, la espada de oro o la espada de hierro? La espada de hierro es mejor. La espada de oro hace menos daño. No, pero no la tiras, hermanito. Oye, ¿y has visto esta palanca? A ver. Hermanito, creo que esta palanca no sirve para nada. Creo que es para prender el televisor. Espera. Espera, ¿y esto qué es? Uy, a ver. Se ha abierto un pasadizo. A ver, que hay una vagoneta. A ver. Hermanito, voy. Voy contigo. Espérate. Voy contigo. ¡Vamos! ¿Hacia dónde irá esto? ¡Un pasadizo secreto! Oye, que corto. Pues no hace nada. ¡Oye, rata! ¡Ay, rata! ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido el gato? ¿Cómo que rata? ¿Cómo que rata? No, se lo he dicho al gato. ¿Qué es el gato, güey? ¿Qué es el gato? No, se lo he dicho al gato porque el gato se ha ido con mi vagoneta. Se ha ido el gato con mi vagoneta. Y yo te robo tu vagoneta. Hola, detrás de su voz, ¿eh? Voy. ¡Ay! Es que no lo han visto. ¡Corre! ¡Vámonos, vamos! ¡Corre! ¡Que no lo han visto! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso es flash! Oye, pero ¿cómo corres tanto? Vamos, vamos. Mira. Mira el gato. Se quedó en la vagoneta. Madre mía. ¿Sí? Nos lo ha robado. No puede salir. ¡Eh! ¡Gato! ¡Gato! El gato se ha ido. Oye, gatito, tú que eres inteligente. ¿Dónde estás? El gatito. Pero, pero, para darte tanta vuelta, gato. Hola, perro, ¿qué tal? Es que estamos teniendo unos problemillas porque hemos encontrado... Como sé que son pobres, le voy a dar un poco de diamantes. ¿Diamantes? Bueno, por lo menos no es otra cosa. El vecino es rico. Sí, sí. Es presumido, güey. Es presumido. Es presumido. Aunque yo pienso una cosa. Si fueras tan rico, no tendrías armadura del Nether. ¿Qué es lo mejor? Es que esa es la show para PvP y todos los combates. ¡Pues, púntela! ¡Pues, púntela! ¡Pues, pues, 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 pues! ¡Pues, pues, pues, pues! No me esperes. ¡Distraelo, ditraelo, ditraelo! ¡Me rego la armadura, me rego la armadura! ¡Corre, se la he robado, se la he robado! ¡No! ¡Me he robado la armadura! ¡Vamos, vamos! Pero hermanito, ¿qué haces dándoles cosas? Eso digo yo. ¡Que me caen bien! ¡Madre mía! Te voy a matar algún día. ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Uy! Y una cosa... ¡Uy, que está ahí arriba! ¡Vale, vale! Os voy a contar una historia... ¡No, no! ¡Miráos por aquí! Mira, es un pasadizo... ¡Uy! ¡Tírate, tírate! Que creo que vas al inframundo. ¡Tírate, tírate! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡No! ¡Hermanito! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¡Lo siento, lo siento! ¿Pero has visto cómo ha caído? ¡Lo hemos matado! ¡La venganza fue terrorífica! ¡Vamos! Eso pasa por matar al gato. ¡Oye, pues vamos a aprovechar de robarle! ¡Corre, vamos a robarle! ¡Oye! ¡Que está, que está, que está! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Toma! ¡Hermanito, ¿dónde lo has matado? ¡Juanice! ¡Juanice! ¡Vamos celote! ¡Vamos! ¡Oye, te ha llamado gato! ¡Hermanito, te ha llamado gato! ¡No, no! ¡Te ha llamado celote! ¡Corre, corre! ¡Vesinos, qué hacen! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos lo llevamos! ¡Nos lo llevamos! ¡Vale! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos a robar! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Uy, cae un moto de cofre! ¡Ay, Dios! ¡Pero, oye! ¡Yo no quiero oro! ¡Yo quiero diamantes! ¡A ver, aquí, aquí! ¡Nani, nani, nani! ¡Pero nani, perro nani! ¡Vale, vale! ¡Me llevo el pico! ¡Me llevo el pico! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Corre! 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 ¡No, que nos van a matar! ¡Ay, Dios! ¡No, mi hermanito! ¡Corre, ven! ¡Que te mata! ¡Ten cuidado! ¡Mi cosa, güey! ¡Qué es! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, corre, rápido! ¡Pero rápido! ¡Ven, ven pa'cá! ¡Vamos! ¡Es que hay un gato bebé aquí, güey! ¡Da igual! ¡Que venga él! ¡Bien! ¡Mira, mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! ¡Mira, ahí, ahí viene! ¡Venga, ya está! ¡Vale! Serpen, una cosa. ¿Qué pasa? A ti te ha matado y a mí no. ¡Ah! A mí no me ha matado. ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Ah, pero lo veremos ahora, güey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Mira, se cortó la cama, güey! ¡Es verdad! ¡Oye, pero qué pequeñito! Tu gato de la vida real, ¿no? ¡Le llamamos Missy! ¡Missy! ¡Como mi gato! ¡Bueno, Missy! ¡Le llamamos, no! ¡Le llamamos Missy Estrellita! ¡Missy Estrellita! ¡Missy Estrellita! ¡Parece un misil! ¡Parece un misil! ¡Missy Estrella! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡No, nada! ¡Oye, que creo que el chihuaco nos intentaba robar! ¡Oye, yo no sé si nos quiere robar o quiere ser amigo nuestro! ¡Pero si es bueno! ¡Ya, yo creo que es bueno! ¡Oye, pues, ¡ay! ¡Cuidado! ¡Que me caigo en la trampa! ¡Que creo que eso va a un sitio muy extraño! ¡Pues, oye! ¡Ocelote! ¡Eh, no, no te tires! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que creo que eso va a otro inframundo! ¡Porque ahí murió! ¡Ahí donde murió! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye, nos están llamando a la puerta! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No, abre! ¡No! ¡Soy yo! ¡Ah, vale! ¡Eres tú! ¡Entra, entra! ¡Entra rápido! ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que esto os pertenece, ¿no? A ver. No, pero eso no era tuyo. No, no, pero yo os lo regalo. ¡Eh! ¡Hola! Solo quiero decirles que parece muy bueno mi hermano, pero al paso de los días los comerá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hermanito! ¿Cómo que nos quiere comer? ¡Madre mía! Voy a ponerle espada por si acaso nos quiere comer. ¡Estafador! ¡Estafador! Oye, pero... Oye, una cosa, hermanito, no nos tenemos que... ¡Fuera! ¡Fuera de nuestra casa! ¡No nos fuimos de la casa! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Fuera de nuestra casa! ¡Hermanito! ¡Hermanito, estoy malísimo! ¡¿Quién le doy al gato?! ¡¿Qué?! ¡¿Cuál se le da, hermanito?! ¡Es que estás pendejo tirando tantas flechas?! ¡¿Cuál es el pendejo?! ¡Tú! ¡Que casi mata al gato! ¡Que me mate, que me mate! ¡Casi matas a Missy Estrellita! ¡Madre mía! ¡Oye, Missy Estrellita! ¡Vamos a dormir! ¡Venga, que ya se han ido los pendejos estos! ¡Vamos a dormir! ¡Hola! yo soy el millonario yo soy el millonario no me vale, no me importa yo conseguí la plata, no tú no, yo, yo, tú la robaste, tú la robaste yo la conseguí quiere morir, quiere morir, quiere morir ah, oye, una cosa, se me olvidó de leer el libro ahora que estamos aquí peleando voy a leerlo, a ver, voy a leerlo están disparando flechas vale, vale, no, habrá, no, habrá, a ver, voy a leer hermanito a ver qué pone, roba riquezas a la casa de mitad oro y mitad diamante, los vecinos son millonarios, vaya dato buenísimo dato buenísimo dato buenísimo dato el que hizo este libro para nada nos dimos cuenta de que eras millonario pero bueno pues hermanito, vamos a dormir un poquito y ahora, un poquito más tarde, vamos a robarle al vecino por malo, que malo ¿vale? fuera de mi cama ¿cómo? 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 yo lo alegato yo lo alegato no, 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 no ¿qué? ¿qué? no, que me matas uy, te cargaste la televisión hermanito ¿qué has hecho? la has roto, fue la otra vez fue la de nuevo no tengo hermanito, te voy a regalar una armadura toma, para ti póntela que es muy buena es la mejor armadura que hay en Minecraft oh my god es buenísima lo malo es que me protege menos no, es buenísima es de nivel mil póntela que tú verás cómo te protege te creo, te creo listo sí, sí, pues bueno, hermanito vamos a intentar dormir un poco pero hermanito ¿y el gato? ¿y el gato? me la llevo por malo venga ¿y el gato? ahora fue güey, pero el gato ¿y el gato? ahí está, ahí está ¿no lo ves? sí, güey, pero no está en cama, güey bueno, pues venga ya tiene cama oh, ¿cómo? oh, ¿qué hiciste? ¿pero qué hiciste, güey? le puse la cama encima lo siento no, no ponla, ponla a ver qué pasa tengo las dos camas tengo las dos camas ponla, a ver qué pasa a ver, por otra ay, dios hermanito que se asfixia hola parame de gritar que me quiero ir a dormir ah, lo siento es que estábamos jugando al pilla pilla fuera fuera ay, no, entra pero me dejaste fuera no, el gato el gatito el gatito corre el gato ay, 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 ay cierra vamos, entra 20 kilos ¿qué? vale para pesa mucho bueno, hermanito vamos a dormir venga que tenemos que esperar un poco para matar al vecino venga, vamos para robarle venga, vamos a dormir en la misma cama ay, hermanito que he soñado una pesadilla güey, el gato me está quedando mirando como 40 horas güey no puede dormir hermanito qué miedo qué miedo hermanito te estamos mirando muy fijamente oye, hermanito ¿sabes lo que he soñado? he soñado una pesadilla he soñado que venía un perro güey, perdí güey, perdí estábamos jugando que pestañas pierde ah, que empezaría a quedar pero hermanito si era un abrazo no, güey no, güey me voy adiós me voy no, no 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 no, 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 no oye, oye hermanito 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 que he perdido todo wow, wow pero hermanito se te va en la puerta ya ¿por qué metes las puertas? madre mía no sé oye hermanito he perdido todo ¿me das algo? es que no tengo nada ¿qué lila armadura? bueno, venga dame la armadura toma vale, bien y dame también espada, espada espada dame deberíamos de ir a robarle más porque ahora he perdido todo deberíamos de ir a robarle pero esta vez le vamos a ir a robarle pero por aquí venga, vente venga uy, está el gato está el gato hola espérate ¿cómo? ¿aún sigue el gato acá? no no no, güey ¿por qué le pegas? no, le di a la vagoneta para que se saliera eh no pero no se va se han ido los dos gatos se han ido los dos gatos bueno, acá hay otro acá hay otro bueno, vale adiós oye, pero hay una cosa una cosa vamos a romper por aquí que seguro que los vecinos no se dan cuenta ¿cómo entramos por aquí? ¿cómo lo rompen? pues con un pico, ¿no? con un pico ¿pero que tienes? ¿tienes? ¿tienes tú? yo no, yo tampoco ¿entonces cómo lo picamos? oye, entonces está quebrado, ¿no? está como rara a ver, lo rompemos no, me da flojera lo estamos rompiendo hermanito, por aquí venga, hemos podido romper hermanito, te empujo, te empujo anda, hay una oveja aquí hola hola, ¿qué tal? estábamos estábamos mirando las alcantarillas ¿qué pasa? ¿quieres algo de dinero? eh, sí voy a ir a la tienda de Gucci a comprarme unos zapatos ¿cómo? ¿pero no puedo? sí, sí yo es que no puedo porque no permiten ¿me quieres cuidar la casa? oye, sí, te cuidamos la casa venga, vete con Chihuaca a comprar venga, de compra no, no, no no, no, no tú te vas de compra, Chihuaca güey, espera, espera güey, hermanito ¿qué pasa, qué pasa? yo creo que lo van a ayudar, güey ¿tú crees? ese, güey ¿tú crees? ¿el Chihuaca? bueno, pues le decimos que se quede sí, güey, pero que no le hace nada el que no le hace nada, güey bueno, pues le vamos a decir al perro adiós, ¿no? ¿dónde es? ah, que he estado ya por allí bueno, adiós da igual no nos ha escuchado venga, vamos a cerrar por aquí con llave hermanito hermanito, hermanito hermanito, hermanito que ya está, ya estamos solos podemos robar, podemos robar le he robado la armadura me la he quedado por mí vale, bien ¿qué pasa? pues nada, aquí robando la armadura oye, estamos pensando en explotarle la casa aunque es verdad que la mitad es tuya no sabemos qué hacer bueno, no, no mira, si queréis os lo pilláis todos nos mudamos construimos una bueno nos vamos a otro lado construimos una casa y ya está ah, pues bien bueno, me parece bien bueno, hermanito buen dato, crack pero nadie te... nada, broma vale, vamos a llevarnos el arco hermanito pero eso sí no hay pico de diamante bueno, voy a coger voy a robar el pico de oro de oro vale, vale pues venga nos llevamos los surques hermanito nos llevamos todos los surques se va a quedar el vecino pobre se los va a tener por una camisa de una camiseta una camiseta de 5 dólares hermanito, nada más pero si el oro es tuyo, ¿no? hermanito uy, que estoy llamando la puerta pero tan rápido tan rápido hermanito, salimos por la ventana por la ventana corre, corre, corre oye, pues yo salí por la puerta bueno, se suponía que me iban a cuidar la casa sí, sí sí, vete, chihuaca que estamos hablando con él güey, el gato creció mire la guchi mire la guchi uy, ha crecido el gato se ha hecho mayor no le dimos nada no le dimos ni comida, güey no le dimos comida ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh! ¡eh, eh! ¡fuera de aquí! ¡no le pegues al gato! ¡fuera! ¡qué buena persona! no, güey, tuya, malito, güey te voy a matarte, güey tú me molestas mucho, güey no, no, no me lo cargo, me lo cargo me lo cargo dame tu zapatilla dame tu zapatilla ¡eh! ¡maldito! ¡me traicionero! ¡me mató a mí! ¡el chihuaca! ¡traicionó! ¡traicionó! ¡lo está traicionando! ¡me traicionó! ¡no! ¡me ha traicionado! ¡no, que me he confundido! ¡wui! ¡a matar al chero! ¿cómo te confundiste? ¿seguro? hermanito, vamos a matar ¡sabadísimo! ¡ah! ¡vamos, vamos! ¡vamos! 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 ¡sí! ¡sí! ¡lo he matado! ¡lo habéis matado! ¡venga! ¡eh! ¿que ha suicidado? ¡vamos! ¡vamos! ¡mátalo! ¡eh! ¡pero no me pegáis a mí! ¿por qué me pegáis a mí? ¡¿quién ha nacido? ¡vamos! ¡no, a mí no! ¡a mí no! ¡que soy buena gente! ¡a ti, a ti! ¡a ti, a ti! ¡por malo! ¡por malo! ¡por malo! ¡por que soy buena gente! ¡por favor, no! ¡vame! ¡vamos! ¡espérate! ¡muere! ¡muere tú! ¡muere! ¡madre mía! ¡eh! ¡el gato! ¡el gato! ¡el gato! ¡no! ¡corre! no! ¡no! ¡no! hay que matarle! ¡hay que matarle! ¡ah! ah bueno! ¡pero mató al otro! No a este, menos mal, por lo menos no a este Ya me ha sacado manía ese perro Venga, muere ya ¡No! ¡Que se mata a otro perro! ¡Que se mata a otro gato! ¡Lo acabo y salva! ¡Aquí ha matado! ¡Aquí ha matado! ¡A los celotes! ¡A los celotes! ¡Vamos, vamos por arriba! Oye, pero ¿dónde está el otro gato? ¡Eh! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa el gato! ¡No, no, no! ¡Que va de 3 de serpen! ¡Que lo va a matar! ¡No, no! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Que el gato muere! ¡Que el gato muere! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡No ha hecho el gato! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Hay que preparar su tumba! ¡Lo maté, wey! ¡No! ¡No! ¡Ha muerto! ¡No me quedo sin gato! ¡No! ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer su tumba, aquí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dijiste? ¿Quiere que te mate a ti también? ¡Lo matamos! ¡Buenito! ¡Vamos a acabar su tumba! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos a acabar su tumba! ¡Vamos a acabar su tumba! ¡Venga, vamos! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Oh Dios, piñata! ¡Aquí está! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí está el gato! ¡Aquí está el gato! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Este no es! ¡Este! ¡Este! ¡Ah! Pero oye, ese no tenía la correa ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Wey! Le dije recién, wey ¡Ah, bueno! Pues espero que sea él, eh Aunque huele diferente Pero bueno, esperamos Esperamos que sea A ver si nos sigue A ver si nos sigue A ver, nos sigue A ver, venga ¡Oye, nos sigue! ¡Sigue, sigue, wey! ¡Venga! ¡Pues vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Hemos matado al vecino! ¡Que es el vecino! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wee-haw! ¡Uh!